Entonces tenemos este camino, ¿no, Galadriel? Esto yo creo que es una de las mejores cosas que podían tocar, ¿no? Y es un poco este Elrond que está hasta las pelotas de Galadriel. Galadriel no se baja del pony. Y le sigue diciendo a Elrond, no, porque yo tengo el anillo. El anillo me da visiones y Elrond le dice, flaca, escuchá. No será el anillo que fue realizado con indicaciones de Sauron, que te está... O sea, vos confías en este anillo, flaca. Y está bien lo que dice Elrond. O sea, tenga razón o no, Elrond está planteando una duda y está demostrando tener más sabiduría que gran parte de los elfos, incluyendo a Gilgala. Porque él le está diciendo, señores, guarda, esto lo hizo el señor oscuro. Entonces, no me jodas, no podemos confiarnos en esto. Y vos seguís usando el anillo de mierda ese. No lo uses porque te puede estar corrompiendo. Hasta que esté el anillo, forja el anillo único, sabemos que no. Pero ellos no tienen por qué saberlo. Pero Galadriel se la suda a todo, ¿no? Entonces dice, bueno, tendríamos que ir por el... Descubren de que Sauron tiró un puente. Entonces tienen que ir por el sur. Entonces dice, no, en el sur hay un mal, lo estoy viendo. Entonces le dice Elrond, bueno, está bien, vamos a ir al sur. Le dice, vamos para el sur. ¿Cómo que vamos para el sur? Pero yo te estoy diciendo... Entonces en un momento dice, Elrond. Y Elrond le dice, te anoté tu queja. Queja anotada. Nos vamos para el sur. A mí me la suda todo. Me voy a ir por donde se me cante. Yo soy el comandante. Y a mí me la pela lo que me diga. Que está bien. Porque no puede confiar en ella. Porque está... Podría estar bajo la influencia del anillo. Acá tenemos una cabra. Se hace la alusión al nombre de Tom Bombadil. Con ovejas, ¿no? Con el nombre de una oveja. Vamos a llegar a eso. Pero tenemos al hijo del batín diciendo, Nuri, Nuri, Nuri. Me encanta el hijo del batín. Soy re fan del hijo del batín. Esto es una alusión al bosque, por ejemplo, ¿no? Vende que está en un desierto. Y por qué digo de que este debe ser un mago azul. Los magos azules estaban en Rune. Y Rune debe ser una referencia a eso. Y tiene todo el sentido porque no hay lore de los magos azules. Más que lo poco que escribió Tolkien. Y en algunos casos se contradecía. ¿Está bien? Por eso creo de que el viejo del batín es uno de los magos azules. Vamos a hablar de eso. Pero bueno, viene acá nuestro buen amigo y dice, ¡Una cabra! ¡Ay, mirá, hay ramitas! Me voy a hacer mi báculo. Y miren la cara ahí. Está el pato levantándose de la cama. Esta debe ser la cara del pato cuando le dije, ¿Vas a ver los anillos del poder? Y me dijo, no. Así. ¿Qué? No. Y bueno. Ahí va. Ahí estoy yo en estado demencial, caminando por ahí. Vende que esto parecería, igual, muy bosque, no parece, pero hay más vegetación, ¿no? Sí, es pésimo, Nuria, es pésimo. Bueno, y acá lo tenemos. Y dice, ¡Uy, una casa! ¡Uy, árboles! ¡Uy! ¿Quién sos? Bueno, acá hay un error. Del punto de vista del lore, Tom Bombadil es más alto que un elfo, pero más pequeño que un humano. ¿Está bien? Pero, bueno, intentaron mantener un poco la estética. Parece una reunión de hobos, ¿no? El bosque más oasis que he visto. Sí, esto de bosque no tiene nada, pero creo que es una alusión a eso. Y ahí se encuentran los dos, entonces, a ver, ¡ay, Dios! Tom Bombadil dice en un momento de que el viejo está senil, entonces se va a buscar una ramita. Él está buscando una ramita para hacerse su báculo. Y en eso dice, ¡Uy, mirá, una ramita! Esta ramita es para mí. Y obviamente lo agarra y dice, no, era un ent. Era un ent. Era un ent. Vean esa cara, vean esa cara. ¿Qué les parece esa cara? Ustedes se acercan. Ustedes se acercan y descubren... Eso. Ese ent, en teoría, nunca estuvo en RUN. Cara de Moisés. Sí. Era un ent. Bueno, los ent son criaturas bastante, bastante... Bastante viejas, ¿no? O sea, para ellos, cientos de años pasan como nada. Pero bueno, queda atrapado. ¿Por qué? Esto es importante. Porque este Istar, o Istar, no le pidió la rama. Porque si vos le pedís la rama, capaz que te la da. Decís, che, ¿te mutilás para que yo me haga mi palito mágico? Bueno, está así. Zap. Aparentemente, no. A ver si lo tengo por acá. Yo no sé si saqué la parte del... Bueno. Luego saltamos un poco a lo que es los Harfoot. Los Harfoot encuentran a sus antepasados, podríamos decir, según esta línea temporal. Técnicamente no son antepasados, sino que serían Harfoot que se quedaron y que crearon estas, digamos, cuevas y demás. ¿No? Que se llaman los fuertes. Básicamente los fuertes, los fuertes son una especie de hobbits. Va, son hobbits. Que vivieron, se dedicaban más que nada a la pesca. Y ellos vivieron en el mar de Rune. O sea, técnicamente, si estuvieran cerca del mar de Rune, en el medio del desierto, esto podría considerarse medio canónico. Pero técnicamente estos, digamos, fuertes están metidos en el medio de la mierda. Igual llevaría un poco a, por ejemplo, ¿no? Uno de los fuertes que se consideran es Smigol. Smigol era un fuerte. Para que no lo sepan, ¿no? O sea, los hobbits de la comarca trataban de no andar mucho en el agua, pero los fuertes sí andaban en el agua, andaban en botes, andaban en distintas, digamos, cosas, ¿no? No, 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 digamos, no, es una ilusión, técnicamente. O sea, en Rune y Stood estaría bien, porque en el mar, en realidad, hacia el mar de Rune era donde ellos vivían. Luego se corren, ¿no? Luego se van. Cuando terminan huyendo, pero técnicamente eso sería canónicamente cercano, podríamos decir, algo así, ¿no? La cosa es que parece que hay una profecía, porque esto, acá escribí, los escritores no se pusieron tampoco muy inventivos. Entonces dicen, ah, había una profecía de que uno de nuestros profetas se fue, no sé dónde, mierda. Y, supuestamente, ese profeta fue el que estaba llevando a los Harfoot de un lado al otro y por eso eran nómadas. Pero, en teoría, el origen de esta banda de Harfoot que estamos viendo viene de ahí. Supuestamente, en algún momento, los Harfoot y los Stood se van a unir y luego van a terminar formando la comarca. Y van a haber alguna que otra aldea media de estos fuertes, aparte, pero no va a ser, digamos, un poco lo que se esperaría, ¿no? Pero la historia de eso, y va a estar muy unida a los Dunedain, la comarca termina siendo protegida por los Dunedain. Por eso es que Aragorn, junto con los Dunedain que quedan luego de la caída de Arnor, terminan protegiendo. No es casualidad. Por eso digo, la línea de tiempo de Tolkien está por algo, para darte una consistencia al relato. Está muy bien hecha y me explico por qué tardó 30 años en hacerla. Por eso me pareció un error que esto lo reventara. Pero, bueno, lo reventó. Así que podríamos decir de que, bueno, canónicamente no estaría mal. Podría calzar con un calzador, pero podría llegar a calzar. Y sería una temporada en donde, si bien los Harfoot y los Stood son de la tercera edad, bueno, podrías decir, bueno, no, de última, habían rondando por la segunda edad. Y, bueno, no sé qué van a hacer, sinceramente. Lo que no es canónico es que estén en la segunda edad, según los textos. Pero, si vamos también a eso, muchas cosas tampoco serían canónicas. Así que, bueno, vamos a cambiar de coso, de cosito. Esto ya es un meme, ¿no? Pocho de la Pantera en Harfoot. Este es el que los guía, ¿no? Supuestamente estos Harfoot están siendo aterrorizados por este mago, ¿no? Este mago oscuro. Está bastante buena la ilusión, ¿no? Los Harfoot se esconden. Pero, claro, van a buscar agua al pozo este, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es un fuerte, ¿no? Y volvemos un poco a la casa, ¿no? Linda casa, Tom Bombadil, la verdad. Se está bañando. Le dice a Gandalf, a mi casa no entras así, lo manda a bañarse. Y va Gandalf, no, al viejo el batín. Hacen una, hacen una alusión de que, de Gandalf, que dicen Grandalf, que podría ser Grandelf, los fuertes, ¿no? En eso de Brandy, Nuri y Pocho de la Pantera. Pero yo creo que eso está puesto para marear. Creo que está puesto para marear. No sé por qué. Esto me suena más a... Es que podría funcionar esto, en realidad. Porque te explicaría qué pasó con los magos azules, que no se sabe. Se cree que fracasaron rotundamente. Pero bueno. Tenemos la conversación entre estos dos indigentes, ¿no? El viejo el batín y Tom Bombadil. En donde, supuestamente Tom Bombadil, y esto sí que no es canónico, pero ni en pedo. Es un maestro de Iztari. O... O... Está haciendo la voluntad de Ilúgatar. Lo cual sería también un horror. Porque si algo tenía Tom Bombadil es que se la pelaba totalmente cualquier guerra. Le pelaba prácticamente todo. Él no quería estar en la guerra. Y de hecho, era tan poderoso que agarraba el anillo y se ponía a jugar con él. Porque era tan poderoso que no le hacía absolutamente nada el anillo. Él podía haber ido caminando tranquilamente hasta Moria y haber tirado el anillo y no hubiese pasado nada. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Estaba rotísimo Tom Bombadil, básicamente. Pero dice que, para hablar un poco de Tom Bombadil, él vivía en el valle de Whitwindle. En las profundidades del viejo bosque. Y estaba casado con Valla de Oro. Acá hay una alusión de que, como que él está cantando con Valla de Oro. Y Valla de Oro le está tirando más agua a Gandalf para... Para que se le salga lo sarnoso. A Mordor. Sí, a Mordor. Perdón. Ya no sé ni lo que digo. Y Gandalf dice, uy, ya estoy senil. Se para y le dice, ¿estabas cantando con alguien? Y le dice, ¿qué? No, estoy cantando solo. Y se escuchó a Valla de Oro. Se escuchó a Valla de Oro, se la escuchó. Pero bueno. No sé, tendrá miedo de que cambie un indigente por otro. No tengo ni idea. Supuestamente. Pero me parece bien la alusión. No necesitas mostrarla, si querés la mostrás o no. Porque técnicamente de Valla de Oro no hay tanto. Pero Valla de Oro en realidad vivía en el bosque junto a él. O sea, él donde se asienta es justamente porque está Valla de Oro. Y le busca siempre lirios. Que son, digamos, las flores favoritas de Valla de Oro. Y vivía en Eriador. Entonces no entiendo por qué hacerla aparecer acá en Rune. O sea, eso no es canónico, pero ni en pedo. Tom Bombadil no estaba en Rune. Pero ponele que en la segunda edad hubiese estado en Rune, no sé, viajando. No sé para qué viajar. Porque él existe desde antes del tiempo. De hecho, lo dice. Hay una frase que él dice al principio. Que creo que la tengo acá. Déjenme ver. Acá. Tom recuerda la primer gota de lluvia y la primera bellota. Conoció la oscuridad bajo las estrellas cuando no tenía miedo. Antes de que el Señor Oscuro viniera del exterior. No. Decía Tom Bombadil. Y creo que hay otro extracto, que lo tengo por algún lado, que dice Tom. ¿Dónde tengo las frases? Ay Dios, esto es caótico. Esto es caótico. Pero la cosa es que él está desde antes de la primera edad. Ese es el nivel de vejez que tiene Tom Bombadil. Más o menos como el pato. ¿No? Y lo que dominaba, que se habla... A ver, la gente que está tratando de analizar esta serie dice capaz que él tiene como una especie de encantamiento que lo protege de los seres malignos. Y eso podría ser, digamos, un poco la alusión a eso. De que él, en realidad, sus dominios eran muy limitados y muy chicos. Y a él no le importaba tener grandes dominios. Él quería un lugar donde estar con valla de oro y encargarse de sus cosas. Porque él estaba al margen de todo. No le importaba que hubiera guerra. Aparte, iban y le decían de que había guerra. Y él decía, no, no, esa no. Yo qué sé, realmente, digamos que prácticamente como que no tiene mucho sentido. Los nombres de Tom Bombadil son desde Irwine, que significa viejo joven, porque Tom Bombadil es alguien que canta, que siempre se ríe, que está despreocupado de todo. También se lo conoce como Ben-Adar, que es sin padre. Por eso el elfo este de los orcos, este Uruk, que no sé por qué hay un Uruk en la segunda edad, pero bueno. Adar, que es inventado, se llama padre. Y también es conocido como Oral para los hombres y Forn para los enanos, ¿no? Entonces, aparentemente él estuvo dando vueltas por todo el mundo desde que se formó hasta que en un momento dice, me voy a Eriador. Y fue el primero en residir en el oeste antes que los elfos se mudaran allí. O sea, piensen que antes del despertar de los elfos, Tom ya tenía su choza y estaba viendo a Eriador, ¿no? Y que las mareas se plegaran. O sea, ese es el nivel de vejez que tiene Tom. Recorriendo por los valles y sobre todo por Brandywine, que es donde al final él se queda, encuentra al espíritu del río que es Valle Dorada, que es un espíritu. ¿Por qué no se la ve? ¿Vieron de que se está diciendo, ay, no se vea Valle Dorada? Bueno, es un espíritu. Se puede ver o no. O sea, canónicamente podrías no verla. No es el problema. El problema es que no está ahí. Valle Dorada está para el otro lado. Eso es lo que está mal, ¿no? El nombre, o digamos, como es conocida, es Hija de la Mujer del Río. Conoció también al espíritu del árbol Old Man Willow, que es la referencia que estaba buscando de este árbol que estás viendo. De hecho, es Tom Bombadil el que termina rescatando a uno de los Hobbits. Es una alusión también a las películas. Creo que hay una escena extendida en donde hacen un canto y el canto es ese que lo libera. O recita un poema o una frase. Y bueno, la conoce y al otro día va a buscar a la Mujer del Río, a Goldberry, y le pide que fuera su esposa, ¿no? Tuvieron una boda con todas las criaturas del bosque. Ese era un poco el nivel. De hecho, se dice que uno de los Ishtar, Radagas, estaba tan enamorado de la vida silvestre que todo lo que le habían ordenado los Valar que tenía que hacer, que ayudara a los hombres, a los elfos, o sea, y pelear contra Sauron, le quedó en segundo plano porque dijo, che, qué divino los animales, voy a estar con los animales. Estaba más preocupado de los animales y la vegetación que de cumplir con su misión. Y es por eso que a veces ayudaba a Gandalf, como por ejemplo cuando lo libera de la torre. Pero por lo general, él estaba más en sus cosas, ¿no? Y es por eso que nunca vuelve con los Valar. Porque básicamente no cumplió con lo que le mandaron. Entonces, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Así que del punto de vista canónico podríamos decir, bueno, te menciona algo. Nunca estuvo ahí, o sea que ya con el canon andamos ahí, no andamos ni bien ni mal. Y podría ser mejor, sí, infinitamente mejor. Realmente podría ser infinitamente mejor. Pero realmente lo que hay, es lo que tenemos. Esto es lo mejor que le puedo sacar yo a esta serie, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. Entonces están hablando y él mira para arriba y ustedes verán por acá, en el techo. Tiene estrellas. Entonces dice, yo no tenía que encontrar las estrellas, tenía que encontrarte a ti. Entonces, exacto, Enigma. Se distraía con lo que viniera. Él estaba en sus cosas, no le importaba, no había nada más. Se dice que igual Sauron podía haberle ganado. Yo dudo, porque es un personaje roto, rotísimo. Tom Bombadil. Por eso lo mantenía alejado de la línea central. Creo que era un personaje que más se lo escribió para sus hijos que otra cosa. Y era tan infantil, en realidad. Es como un niño grande. Las estrellas no existen. Sí, tal cual. Entonces, en un momento, él descubre que su función es pelear contra el más oscuro y contra Sauron. Que le dijo, le dice, entonces, ¿cuál es mi misión? Pelear contra Sauron, pelear contra el más oscuro, no sé qué, no sé cuánto. Y le dice, ambos. El problema que tiene la actuación de este actor, básicamente, es que lo que este actor está haciendo es tratando de lograr un equilibrio entre lo que le escribió Amazon y el personaje. Y por un momento se quiere hacer el tonto y por el otro es demasiado serio para ser Tom Bombadil. Y Tom Bombadil no quiere saber nada, ni con nada de nada. Él está ahí y la está pasando bien. Ahora, tenemos estos espíritus, ¿no? ¿Se acuerdan de que nuestro grupo de vengadores élficos se fueron al sur en contra de los deseos de la princesa Galadriel? Deberían estar mucho más adelante del tiempo. Que me perdí porque, a ver, pero... Yo, a mí me encantaría matar a... Quiero aclarar algo. Me encantaría matar a Galadriel por las fumadas que hacen. Pero en la película El Señor de los Anillos también se hacen fumadas. Nadie se quejó. Entonces, si yo critico a Galadriel, tengo que criticar también a El Señor de los Anillos. A la película. Y en teoría, los elfos son más ágiles, más rápidos y más fuertes. Y ven mejor y tienen un montón de cosas. Entonces, guarda con eso. Porque es como... De última es como está escrito. Te puede no gustar. Pero es lo que hay. Voy a tratar de ampliárselos para que ustedes lo vean. Pero un poco ahí... Esto me gustó. Cómo se forman y todo. Entonces, ¿quiénes son estos espectros del túmulo? Que me parece bueno poder traerlo. Porque básicamente... Dice... Fríos... Ellos dicen esto. Y eso es canónico. Frío sean las manos, el corazón y los huesos. Y frío el sueño bajo una piedra para nunca más despertar en un lecho de piedra. Nunca más hasta que el sol falle y la luna muera. En el viento negro las estrellas morirán y seguirán siendo doradas. Déjalas reposar aquí hasta que el señor oscuro levante su mano sobre el mar muerto y la tierra marchitada. Todo esto lo dicen cuando aparecen, cuando están apareciendo. Me pareció bien, ¿no? Esto es sacado del lúgubre y torturado canto del tumulario. ¿Está bien? Y hacen mención a que sintieron como un canto uno de los elfos. Que obviamente... Son poetas. Son poetas. Son mejores poetas que guerreros. Pero... Bueno, ¿no? Se consideran seres oscuros. Todos estos seres que están viendo ahí. Cambian de forma. Son como espectros, básicamente. Pero estos están en las quebradas de los túmulos, que es un poco lo que te dicen, ¿no? Y es lo que ve Galadriel. Galadriel tiene un montón de vistas. Y ven a Celebrimbor, que está... Que está pobre Celebrimbor. Está más despeinado que nunca. Nunca vi que desgraciaran tanto a un personaje que tenía tanta clase. Los ojos se consideraban que eran luminosos y fríos. Que es un poco lo que están viendo. Va. Lo que están viendo. A ver si encuentro otra imagen, ¿no? Porque esta imagen, la verdad, que sé que no están viendo nada. Ahí. A ver si esta se ve mejor. Creo que están bastante bien hechos, ¿eh? A ver si ahí se ve mejor, que no estaría viendo. Galadriel tiene más visiones que el casco de... Sí, Galadriel sabe. Galadriel es una cosa impresionante. A ver ahí si sé. Sí. A ver ahí si lo pueden ver. Parece un Terminator. Sí, va, no. Parece un muerto viviente en realidad, un zombie. Más que nada. Y el agarre en teoría era mortal. Que es un poco lo que se ve con el primer elfo. Irónicamente, Amazzo mató al primer elfo. Y era negro. Yo no entiendo. No sé. Pero bueno. Igual a mí no me importa el primer elfo que muera. Pero me pareció una curiosidad considerando, ¿no? El tema de la representación que jodió a Amazzo con eso, ¿no? Yo dije, ¿qué? Es extraño, porque es un tropo que existía antes. De hecho, después en el 90 y en el 2000 se reían de ese tropo. Las víctimas que tenían, ¿no? Perdían su voluntad. Entonces, ¿qué hacían? Estos espectros atraían a los vivos, a las tumbas. Y las víctimas eran colocadas en un altar de piedra. Que eso se ve acá. Que es de agradecer. Que es cuando él abre, cuando él ron, en un momento se da cuenta que las armas de estos, de estas personas, de estos muertos, espectros, las armas viejas, podían matarlos. Y atadas con cadenas de oro. En este caso, cadenas de oro no se ve muy de oro, sino que se ve cadenas oxidadas, ¿no? Los envolvían en telas y joyas de muertos antiguos y eran asesinados por un espectro con una espada de sacrificio. Se encontraban más allá del bosque viejo, en las quebradas de los túmulos, que era el cementerio más antiguo de los hombres en la Tierra Media. No habían árboles ni agua, solo hierba y turba. Y tenía una forma de cúpula que tenía monolitos y grandes anillos de piedra blanca. Bueno, en teoría estos túmulos se hicieron en la primera edad. Y luego, en la segunda y tercera edad, se hizo para los reyes de los hombres. Estos espectros, contener con la canción de Tom Bombadil, por ejemplo. Y Tom Bombadil vivía al lado. Y no podían estar al sol porque la exposición los hacían perder el poder. Por eso está todo oscuro y por eso está todo, digamos, con niebla y demás. Ahora, el problema que hay acá es estos tumularios. ¿Ya existían de antes, de los primeros hombres? ¿O existían porque fueron despertados por Sauron? Esa es la gran pregunta que yo tengo. Porque no me lo explican. O sea, Sauron, en teoría, ¿no? Les voy a tratar de armar la línea de tiempo. Sauron viaja, viajaría. Al puente lo rompería. Luego iría a los túmulos, despertaría a estos seres y después iría a Ereion. No tengo tampoco línea temporal, ¿no? No sé cuánto tiempo ha pasado. Porque no me lo explican. Y creo que está hecho a Derede para que no sepas nada. Porque hablan de semanas de viaje y demás. Habla un poco, y que sí hay alusiones, es que el rey brujo era capaz de despertar a los espectros del túmulo, por ejemplo. Y que podían pedirle a estos espectros de que trabajaran para él. Como existe esa alusión, creo que lo más cercano a una explicación de por qué están estos espectros ahora es porque Sauron los haya encomendado a vigilar que nada pasara por ahí. Necromancia. Sí. Es necromancia pura y dura, ¿no? Y estos espectros vienen de la película que hablamos en Discord, en Twitch, que se llama Drogar, porque los espectros estos vienen de los Drogar de la cultura nórdica, que tienen toda la historia. No subí todavía el video, creo. De una película, Drog, que capaz que la subo hoy o mañana, que habla de los Drogar, y ahí tienta la historia de los Drogar y demás. Y si no, está en Twitch. Se pasan por Twitch y ahí tienen un poco la película y de dónde salió eso. En Skyrim, los Drogar son los mismos. Se pronuncia Drogar, pero se escribe Drogar. Entonces, podríamos decir, creo, sin lugar a dudas, que, bueno, acá, miren, acá hay cadenas de oro, por ejemplo. Y acá están, miren, esto sí es la alusión a las joyas y demás. Este puede ser uno de los vivos que fueron sacrificados. Porque aparte dicen las cadenas de oro, las joyas, podría ser. Los monolitos están acá atrás, o sea que tienen forma de cúpula, va, de cúpula, de círculo, pero supongo. Y acá está la piedra, esta es la piedra, supongo yo, para los sacrificios. Bueno, acá tenemos un poco la historia de los hombres del sur. Esto es todo inventado. Podría ser, podría ser reguetonero, ¿por qué no? Si tenemos a Pocho la Pantera en los Harfoot, podría serlo. Bueno, la historia esta ya comentamos, o sea, no habían asentamientos en esta época de los Númenorianos, pero ya está. Y, bueno, y deciden buscar a Teo. ¿Qué pasa con Teo? ¿Dónde está Teo? Vamos, estamos rodeados, esto no tiene sentido, estamos rodeados por hombres de Adar. Adar, nos puede matar en cualquier momento, pero vamos a separarnos y a ir a buscar a Teo. Detesto ese personaje, lo detesto, sinceramente, no me aporta nada. Y tenemos el romance, ¿no? El romance de Isildur con esta chica, ¿no? Isildur totalmente envovecido, limpiando, lo vemos limpiando este, esta salida del acueducto. Y, claro, descubren de que ella se arrodilló ante Adar, tiene la marca y que se la quiso cubrir. Lo descubre por Ongir, o Arondir. Arondir tiene un buen momento acá, que lo voy a hablar después, la verdad, viene bien. Pero, bueno, están los dos, él está envovecido, dice, uy, al fin, al fin, al fin, después de tanta guerra y todo, pude, voy a poder, voy a poder procrear. No, no, Isildur no, no, no. Y, bueno, salen a buscarlo y se encuentran con esto, ¿no? No tiene nombre, no aparece en los textos, pero creo que sé a qué es alusión. Los dragones vienen de unos gusanos. Creo que esto puede ser una alusión a esos gusanos que son precursores de los dragones. La cosa es que, según de Arondir junto con Isildur, está esta chica que está, obviamente, esposada porque quería entregar a toda la, a todo este grupo de gente, a los seguidores de, de, ¿cómo era que se llamaba? El orco Adar, me parece. Es el peor personaje para mí, ¿eh? Yo lo detesto, Adar, lo detesto con toda, con toda mi alma, porque es totalmente inventado y no me aporta nada y no. El clan del tabernero sexy. Y, claro, te dicen de que esto es una criatura que no tiene nombre, lo mata, Arondir, y a ella la liberan porque dice, bueno, nos trataste de salvar, aunque no la vieron porque estaban hundidos en el barro. Y, bueno, ahí tienen un momento, ahí que hablan. Volvemos con los pelosos, y acá te hablan un poco de esto que les estaba contando, ¿no? Los pelosos, en teoría, tuvieron una especie de profeta que dijo que iba a llegar a unas tierras donde no iban a tener este problema con, digamos, la gente del este. Nunca volvió. Y también te muestran de que este, esta cosa que es un esbirro del mago oscuro, los amenaza de que, bueno, si ven a los Harfoot, me avisan, porque si no, se la van a ver con el mago oscuro que está tratando de capturar al viejo el Batí. ¿No? Acá aparece, en un momento en donde ella se quiere escapar y le roba la espada a Isildur, una ent mujer. Entonces vos decís, bueno, una ent mujer. En teoría, los ent se separaron, ¿no? Hombres y mujeres. Los ent hombres lo que querían eran hablar, ¿no? Y lo ven un poco en las dos torres, ¿no? Ellos son muy de hablar y demás. Y las ent mujeres estaban más que nada en el cuidado de las plantas o, digamos, la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. No, digamos, los ent hombres eran un poco más vagos. Ellos querían sentarse a hablar. Hablan un poco de lo que es esto de que destruyeron todo el bosque, hablando de lo que pasó al final de la primera temporada, que pasaron los orcos de Adar y destruyeron todo. Y aparece Porongir, o Arondir, como quieran llamarlo, y dice, no, mirá, flaco, nos queremos disculpar. Me gusta esto, ¿no? Por favor, señora, señora, no pise a Isildur, lo necesito para tres temporadas más. Karen, si se muere, no importa. Es Karen 2, esta. Me niego a tomarla como, como es inventada, no. Le voy a decir Karen 2, porque perdí a Karen 1. Fuera de pantalla. Y le dice, señora, no, 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 por favor, por favor, espere, espere, espere. Eh, me disculpo. Me someto. Un elfo sometiéndose a una ent, que me pareció bien porque se ponen a hablar, y la ent está bárbara. Me gustó la ent. La verdad, me encantó. No sé cómo llamarla. Ahora voy a ponerle un nombre. Eh. Logran llegar a un acuerdo y hacen la alusión de que eh, va a tardar tiempo. Eh, esto de que el tiempo pasa distinto para los ent. Revimo después de un cambio de pie. No. No. No, Esteban, no, dejemos. No, no matemos más gente. Pero se ve bien la ent. A mí me gustó. Es una de las cosas que me gustó. No tiene mucho sentido, porque ya a esta altura aparece una ent mujer y un ent hombre. Pero en teoría están separados ya para esta altura. Si mal no recuerdo. Repito, ustedes me corregirán, pero creo que a esta altura ya estaban medio separados. De hecho, eh, se dice de que las ent, no saben si fueron destruidas o esclavizadas por Sauron. Para crear alimento y cosas para sus ejércitos. No tengo mucha idea. Pero, eso sería lo canónico. Ver una ent, bueno, ¿no? Esta conversación creo que es lo mejor que tiene el capítulo. Al fin, Arondir hace algo de elfo. Y es demostrar que algo de sabiduría todavía le queda. O aprendió. Y, por eso les digo, acá hay un elfo hombre y acá hay una elfa mujer. Y bueno, y vamos ahora con los orcos. Orcos dando vuelta. Tenemos al grupo del ron que se escapó. ¿Y qué están haciendo estos orcos? Están buscando comida. Entonces están buscando un caballo para comerse. Y en una de las flechas que tiran le pegan a este elfo. Que no se la vio venir. No se la vio venir. Le metieron un flechazo. Ay, puta madre. Y yo decía, ¿por qué me matás otro elfo así? Y esto es un poco lo que le dicen en la enfermedad de los Jedi, ¿no? Que son súper poderosos y hacen un montón de cosas y mueran de las formas más inverosímiles. A ver, así por ahora. Esto es terrible. Lo más gracioso empieza a anolfatear y dice sangre de elfo. Y así los encuentran. Entonces Galadriel dice, este está hablando mucho y está haciendo mucho ruido. Ni que le hubiesen clavado una flecha. Y lo cura con el anillo. Agarra Galadriel y dice, te voy a curar. Te voy a curar. Y te voy a curar. Porque acá quería aprovechar a hablar un poco del... del anillo de esta buena chica, ¿no? Esto es lo primero galadriesco que veo. O sea, Galadriel... Galadriel, digamos, es... Más que nada una maga, ¿no? Y junto con Elrond mantienen la belleza en sus respectivos reinos. Y en el reino de Galadriel podrías curarte. Que es una alusión a eso, básicamente. El anillo que usa es Nenia, que es el anillo blanco. Que es en realidad un anillo de diamante, ¿no? Conocido como el anillo del agua, también. A ver si se ve ahí. ¿Se ve el anillo? Voy a ampliarlo para que se vea. Un poco. Este anillo supuestamente pasaba muy sutil. O sea, como que no te dabas mucho cuenta de que estaba el anillo hasta que te fijabas en eso, ¿no? Pero... El punto de vista de poderes, que poderes, poderes te den, se sabe que ralentizaba el tiempo que mantenía la belleza o lo bello del pasado. Por eso cuando se acaba el anillo único, como todo, directo o indirectamente, estaban unidos, a pesar de no estar tocado por Sauron, pero Sauron dio las especificaciones de cómo hacer los anillos, pierden su poder y es por eso que los elfos se tienen que ir, porque ya ni siquiera les queda eso. Entonces ya no tienen nada por qué estar en la Tierra Media, ¿no? Pero el poder era la preservación y ocultación del mal y usaba los poderes para crear y mantener Lot Lorien. Como estaba vinculado al anillo único, el poder de este anillo, cuando Gollum destruye el anillo al caer, pierde el poder y es así como todos se van a los puertos grises y se van del oeste y de hecho todas las ciudades y los puertos grises y demás quedan abandonados, porque empieza lo que sería el tiempo de los hombres. Entonces nos quedamos, nos quedamos acá. La cosa es que Narya termina curando, ¿no? Como parte de los poderes es protección, bueno, es probable de que sí. Podés decir, bueno, bien. Parte como que nos nos explora mucho explícitamente, entonces está bien. y Galadriel dice, el ron, llévate el anillo, yo les voy a dar tiempo y me voy a mandar 25 fumadas, las mismas fumadas que vimos en la primera temporada. Acá los manda que vuelvan a la oscuridad de donde vienen y acá tenemos a la banda, ¿no? La banda amiga, somos una banda amiga. y obviamente a Darby viene y la captura. Esto lo sabemos desde los trailers, ¿no? De que ella la encierra, ¿no? Y le habla en el film, ¿no? Porque en teoría sería un Uruk venido de los elfos. Y ahí terminaría el capítulo, ¿no? A ver, esto está mal, en realidad, este capítulo, si no sabes nada del lore es lento y salta para todos lados. Me preocupa la cantidad de referencias, aunque las agradezco y repito, las agradezco porque volví a leer el material original, no porque esto realmente me lo dé. Cuando un producto te lleva a ver el material original, está bueno. Yo, si tuviera que recomendarles, les diría, vayan, pueden encontrar material original, hay artículos hablándoles de esto, hay códex de todo tipo y marca sobre esto, hay comunidades, hay fandoms en donde van a poder enterarse de estas cosas. Tienen un montón de opciones para el que esté interesado. Galadriel no se comporta como Aragorn, no, Galadriel está fuera de personajes. Galadriel nunca hizo ninguna de estas fumadas y lo otro que me pareció bueno, El Ron en un momento le dice a un soldado, uy, nos compró tiempo para poder volver a Lindon y El Ron le dice, no, lo hizo para proteger el anillo, esta quiere proteger el anillo, está corrompida. El Ron ya se la suda totalmente Galadriel y me encanta porque esta Galadriel realmente está corrompida o parece que está corrompida y tiene una visión en donde ve a Halbrand sin los pelos rubios. Entonces, o es una alusión a Halbrand que la está todavía controlando o en un futuro Halbrand va a aparecer como Halbrand con su pelo castaño y va a tratar de comprarse de vuelta a Galadriel. Igual, independientemente de todo, esta Galadriel no es la Galadriel de los libros, pero por nada y eso no lo va a arreglar esta serie. Y eso, que El Ron es menor que Galadriel y Galadriel es Galadriel es la suegra. Galadriel es la suegra de El Ron y se estaban haciendo ojitos en la primera temporada. Suerte que lo arreglaron. Dios. Pero a mí me molesta más que es la suegra y se estaban haciendo ojitos del su. Porque todo el mundo decía la guerrera Galadriel pero a mí me molesta más el ver a a El Ron coqueteando con la suegra. Que voy a decir ¿qué haces El Ron? Pará. Es la abuela de Arwen. Qué buena que está la despedida de Aragorn y Arwen. Qué buena que está. Arwen le pide que se quede y él quiere seguir las costumbres numenoreanas. Pasa el cetro a su hijo y le dice de que la convence de que quiere seguir con las con las costumbres de dejarse morir las costumbres numenoreanas y que si ella lo quiere ver con sus facultades disminuidas porque Arwen le pide más tiempo porque no está lista para perderlo y que ahora entiende el dolor de la mortalidad entonces Aragorn le dice pero tú puedes irte a Valinor todavía y ella le dice no eso es una decisión que tomé hace tiempo está muy buena y si ves la muerte de Arwen es casi como hizo Aragorn se deja morir o da a entender de que se deja morir es espectacular espectacular la la historia tiene esos pasajes la historia que no es toda acción no es todo lo que ves en la trilogía y el libro es infinitamente mejor entonces si pueden tampoco es que te lo leas de un tirón pero podés ir agarrando capítulos podés ir leyendo de a poco el libro si pueden vayan leyéndose y el Silmarillion es espectacular es espectacular es lo que es el